Hola a todos, en este vídeo repasaremos el cálculo de la inversa de una matriz cuadrada. Nos piden que calculemos la matriz inversa de la matriz que aparece en pantalla mediante el método de Gauss. En primer lugar, recuerda que la matriz inversa de una matriz cuadrada, si existe, es otra matriz tal que multiplicar a ambas se obtiene la matriz identidad. Así aplicamos el método de Gauss para calcular la inversa de nuestra matriz y para ello tenemos que escribir una matriz por bloques, donde el bloque de la izquierda es nuestra matriz A, la copiamos, ahí está y en el bloque de la derecha, como tenemos que A es una matriz 3x3, ponemos la matriz identidad 3x3, ya sabes, esta es la matriz 3x3 diagonal cuyos elementos de la diagonal principal son todos unos, ahí la tenemos. Entonces, para el método de Gauss lo que haremos es realizar operaciones elementales sobre las filas de esta matriz, ojo, solo sobre las filas, 3x3, con el objetivo de obtener al final del proceso la matriz identidad en el primer bloque. Si esto es posible, la matriz A será invertible y la matriz que aparezca en el segundo bloque será la inversa de la matriz A. Como sabes, lo que haremos es hacer ceros fuera de la diagonal de este primer bloque. Empezamos. En primer lugar consideramos el elemento que está en la parte superior izquierda, o sea, el primer elemento de la diagonal. Entonces tenemos que hacer ceros abajo, en el 2 y en el menos 3. Entonces, ¿qué número hay que multiplicar al menos 1, tal que al sumarlo con 2 nos de 0? Pues claramente 2. Entonces, multiplicamos por 2 la primera fila y sumamos con la segunda. Y ahora, tenemos que hacer con este menos 1, 0 en este menos 3, entonces ¿qué número hay que multiplicar al menos 1, tal que al sumarlo con menos 3 nos de 0? Pues claramente menos 3. Entonces multiplicamos menos 3 por la primera fila más la tercera fila. Entonces ahora copiamos una nueva matriz como la del principio, tenemos que la primera fila es la que hace ceros, luego la copiamos tal cual, ahí está. Y ahora sustituiremos la segunda y la tercera fila por lo que se obtenga de realizar las operaciones elementales que hemos indicado. Y lo vamos a hacer poco a poco, aparte, para que se vea claro. Bueno, tengo que decir que cuando coges un poco de práctica, pues esto lo vas a hacer directamente. Entonces bueno, ahora tenemos en primer lugar que multiplicar 2 por la primera fila más la segunda. Entonces vamos a multiplicar 2 por la primera fila. tendríamos 2 por menos 1, menos 2, 2 por 2, 4, 2 por menos 2, menos 4, 2 por 1, 2, 2 por 0, 0 y 2 por 0, 0. Entonces ahora sumamos a la segunda fila. Entonces ahora sumamos a la segunda fila, pues vamos a copiarla ahí abajo. Y entonces pues, como decimos sumamos esto que hemos obtenido. Tendríamos menos 2 más 2, 0, 4 más 0, 4, menos 4, menos 1, menos 5, 2 más 0, 2, 0 más 1, 1 y 0 más 0, 0. Y esto entonces lo copiamos en lugar de la segunda fila. Ahí lo tenemos. Y ahora pues seguimos con la otra operación elemental. Tenemos que multiplicar menos 3 por la primera fila más la tercera fila. Entonces multiplicamos menos 3 por la primera fila y ponemos el resultado aquí. Tendríamos menos 3 por menos 1, 3, menos 3 por 2, menos 6, menos 3 por menos 2, 6, menos 3 por 1, menos 3, menos 3 por 0, 0 y menos 3 por 0, 0. Y ahora debajo copiamos la tercera fila, ahí la tenemos. Y entonces pues sumamos estas filas. Tenemos 3 menos 3, 0, menos 6, más 1, menos 5, 6, más 0, 6, menos 3, más 0, menos 3, 0, más 0, 0 y 0, más 1, 1. Y entonces ponemos esto en lugar de la tercera fila. Ahí lo tendríamos. Entonces ya tenemos un primer paso, hemos hecho ceros debajo de este menos 1 y entonces ahora lo que tenemos que hacer es seguir con los elementos de la diagonal, en este caso con el 4 y hacer 0 abajo. Hacer 0 con el 4 en el menos 5. Entonces ¿qué número hay que multiplicar al 4 tal que al sumarlo con menos 5 nos dé 0? Bueno, eso no va a ser un número entero. Y oye, ¿por qué tenemos que calentarnos la cabeza? Podemos plantear eso que acabamos de indicar para ver qué número tenemos que multiplicar. Pues vamos a poner interrogante por el 4 tal que al sumarlo con menos 5 nos dé 0. Pues oye, vamos a calcular ese interrogante. Tenemos interrogante por 4, ya sabes que eso es 4 interrogante. Ahora más menos es menos 5 igual a 0. Entonces el 5 está restando, pasa a la otra parte sumando, tendríamos 4 interrogante, sería igual a 0. Y ahora más 5, pues te queda 5. Y ahora 4 se está multiplicando, pasa a la otra parte dividiendo. Tenemos que interrogante sería igual a 5 cuartos. Luego ya tenemos ese número. Tenemos que multiplicar 5 cuartos por la segunda fila más la tercera fila. Perfecto, entonces incluimos ahí una matriz por bloques. Pues oye, la primera fila no va a intervenir ahora. Entonces la copiamos. La segunda fila es la que hace ceros, luego la copiamos. Y ahora en lugar de la tercera fila vamos a poner 5 cuartos por la segunda fila más la tercera fila. Entonces vamos a hacer esto aparte, poco a poco. En primer lugar haremos 5 cuartos por la segunda fila. Tenemos 5 cuartos por 0 es 0. Ahora 5 cuartos por 4. Oye, pues el 4 del denominador con este 4 que multiplica se van. Esto te quedaría 5. Ahora 5 cuartos por menos 5. Ahora 5 cuartos por menos 5. Pues vamos a partir este menos 5 por 1. Entonces esto nos quedaría, raya de fracción, arriba 5 por menos 5 es menos 25. abajo 4 por menos 25 cuartos. ¿Qué ponemos ahí? Y ahora 5 cuartos por 2. Pues vamos a partir este 2 por 1. Esto nos quedaría, raya de fracción, arriba 5 por 2 es 10. abajo 4 por 1 que es 4. Bueno, podemos simplificar esta fracción. Pero bueno, si no te das cuenta o si no te apetece ahora, pues ya simplificas después el resultado final. Nosotros no vamos a simplificarlo. Da igual, siempre simplificas al final y ya está. Entonces ponemos el 10 cuartos ahí. Y ahora seguimos. Tenemos 5 cuartos por 1. Eso te queda 5 cuartos. Y ahora 5 cuartos por 0. Eso te queda 0. Entonces sumamos esto a la tercera fila que copiamos ahí abajo. Y entonces pues vamos a realizar la operación que tenemos aquí. Entonces tenemos en primer lugar 0 más 0 es 0. Ahora 5 menos 5 es 0. Ahora menos 25 cuartos más 6. Oye, pues esto vamos a hacerlo aparte. Partimos este 6 entre 1. Entonces aquí, pues ya sabes, reducimos a común denominador. Entonces escribimos igual a una suma de fracciones. El mínimo común múltiplo de los denominadores de 4 y 1 es 4, que ponemos en los denominadores. Ahora 4 entre 4 es 1. Por menos 25 es menos 25. Y 4 entre 1 es 4. Por 6 es 24. Entonces ahora tenemos una suma de fracciones con el mismo denominador. Esto nos quedaría una fracción cuyo denominador es el denominador común. 4 y el numerador, pues la operación de los numeradores. Menos 25 más 24 te queda menos 1. Esto es menos un cuarto que ponemos ahí como resultado de esa suma. Y ahora tenemos 10 cuartos menos 3. Oye, pues vamos a hacer esto también aparte. Vamos a partir el 3 entre 1. Entonces esto nos quedaría... pues ponemos una resta de fracciones y reducimos a común denominador. El mínimo común múltiplo de los denominadores de 4 y 1 es 4, que ponemos ahí en los denominadores. 4 entre 4 es 1. Por 10 es 10. 4 entre 1 es 4. Por 3 es 12. Entonces esto ya tenemos una resta de fracciones con el mismo denominador. Nos quedaría una fracción cuyo denominador es 4 y el numerador, pues restamos los numeradores. 10 menos 12 es menos 2. Entonces, ahora observa que tenemos una fracción. Numerador y denominador son números pares. Luego podemos simplificar dividiendo arriba y abajo por 2. Esto nos quedaría raya de fracción. Arriba menos 2 dividido entre 2 es menos 1. Abajo 4 entre 2 es 2. Claramente esta fracción es irreducible. Y ponemos ahí el resultado. Ahora tenemos 5 cuartos más 0. Esos 5 cuartos. Y finalmente 0 más 1 es 1. Entonces copiamos esto en lugar de la tercera fila. Y entonces, bueno, habíamos dicho que la matriz del principio, la matriz A era invertible, si al realizar el proceso, hacer ceros debajo de la diagonal en el primer bloque y después por encima, pues obteníamos en el primer bloque una matriz identidad. Entonces todavía queda un poquito para eso, pero observa que hemos hecho ceros debajo de la diagonal y al final de ese proceso hemos obtenido tres filas diferentes de 0. Eso significa que ese primer bloque, que es nuestra matriz A, va a tener rango. Tenemos al hacer ceros tres filas distintas de 0, va a tener rango 3. Y eso lo que significa es que esa matriz va a ser invertible. O sea, ya podemos asegurar en este punto, al hacer ceros debajo de la diagonal y obtener tres filas distintas de 0, que nuestra matriz A es invertible, porque su rango coincide con su orden. Es una matriz 3 por 3. O sea, A ya es invertible y ahora ya sabemos que va a existir su inversa, entonces seguimos con el proceso. Genial. Entonces, bueno, observamos esta última fila. Tenemos denominadores. Estaría mejor si no aparecieran denominadores. Entonces, observa que los denominadores son 4, 2, 4. Bueno, hemos dicho que realizamos operaciones elementales sobre las filas de la matriz. Una de las operaciones elementales es multiplicar una fila por un número distinto de 0. Pues eso es lo que vamos a hacer. Denominadores 4, 2, 4 para que desaparezcan. Pues lo que haremos claramente es multiplicar 4 por la última fila. Entonces, multiplicamos 4 por la tercera fila. Entonces tenemos una matriz por bloques. La primera y la segunda fila no las tocamos, se quedan igual. Y ahora la tercera fila la multiplicamos por 4. Tendríamos 4 por 0, 0. 4 por 0, 0. 4 por menos un cuarto. Pues eso te queda menos cuatro cuartos. Si lo haces es menos uno. Ahora, 4 por menos un medio. Sería menos cuatro partido de dos. Que te queda menos dos. Cuatro por cinco cuartos. Te quedaría 20 partido de cuatro. Que es igual a cinco. Finalmente, cuatro por una es cuatro. Bueno, hemos hecho estas multiplicaciones directamente. Tú las puedes hacer aparte. Pero es muy sencillo. Como digo, cuando te acostumbres a esto, lo vas a hacer todo directamente. Así que, una primera licencia nos podíamos permitir ahí. Y bueno, lo dicho, ahora tenemos que hacer ceros encima de la diagonal del primer bloque. Entonces, empezamos en primer lugar con este menos uno. Tenemos que hacer ceros en este menos cinco y este menos dos. En primer lugar, ¿qué número hay que multiplicar al menos uno tal que al sumarlo con menos cinco nos dé cero? Pues claramente menos cinco. Entonces multiplicaremos menos cinco por la tercera fila más la segunda fila. Y ahora, ¿qué número hay que multiplicar al menos uno tal que al sumarlo con menos dos nos dé cero? Pues claramente menos dos. Multiplicamos menos dos por la tercera fila más la primera fila. Genial. Escribimos ahí una matriz por bloques. Hacemos ceros con la última fila, así que la copiamos ahí directamente. Y bueno, ahora vamos a sustituir la segunda fila y la primera fila por lo que obtengamos de realizar estas operaciones elementales. Entonces, lo vamos a hacer poco a poco también. Ya sabes que cuando cojas un poco de destreza lo harás directamente. Pero nosotros aquí, por ser el primer ejemplo, lo hacemos poco a poco. Entonces, en primer lugar multiplicamos menos cinco por la tercera fila y sumamos con la segunda. Entonces hacemos menos cinco por la tercera fila. Pues tendríamos menos cinco por cero es cero. Menos cinco por cero es cero. Menos cinco por menos uno es cinco. Menos cinco por menos dos es diez. Menos cinco por cinco es menos veinticinco. Y menos cinco por cuatro es menos veinte. Entonces, ahora copiamos la segunda fila, ahí encima. Y entonces, pues vamos a realizar esta operación que tenemos aquí. Entonces, esto nos quedaría cero más cero, cero. Ahora cuatro más cero, cuatro. Menos cinco más cinco, cero. Dos más diez, doce. Uno menos veinticinco, menos veinticuatro. Y cero menos veinte, menos veinte. Genial. Ponemos esto en la segunda fila. Y ahora multiplicamos menos dos por la tercera fila más la primera fila. En primer lugar, menos dos por la tercera fila. Tendríamos menos dos por cero, cero. Menos dos por cero, cero. Menos dos por menos uno, dos. Menos dos por menos dos, cuatro. Menos dos por cinco, menos diez. Y menos dos por cuatro, menos ocho. Entonces, ahora ponemos encima la primera fila. Ahí está. Y entonces, pues realizamos esta operación. Tendríamos menos uno más cero, menos uno. Dos más cero, dos. Menos dos más dos, cero. Uno más cuatro, cinco. Cero menos diez, menos diez. Y cero menos ocho, menos ocho. Y esto lo ponemos en la primera fila. Entonces, ya tenemos hechos ceros encima del menos uno. Y ahora tendríamos que hacer ceros encima del cuatro. Pero, oye, observa esta segunda fila. Los números son un poquito grandes, ¿no? Como puedes ver. Observa que cuatro doce menos veinticuatro menos veinte son todos múltiplos de cuatro. Entonces, esos números se pueden reducir. Recuerda que realizamos operaciones elementales sobre las filas. Una de ellas es multiplicar una fila por un número distinto de cero. Y todos esos números, como digo, son múltiplos de cuatro. Oye, pues vamos a multiplicar esa segunda fila por un cuarto para que todo quede más sencillito, ¿no? Entonces, ponemos la matriz por bloques. Hemos dicho la segunda fila. Luego la primera y la tercera, pues las copiamos tal cual. Y ahora multiplicamos por un cuarto la segunda fila. Tendríamos directamente, ¿eh? Un cuarto por cero, cero. Ahora, un cuarto por cuatro, pues eso queda uno. Ya sabes que multiplicar por un cuarto es dividir por cuatro. Pues un cuarto por cero, ahora es cero. Un cuarto por doce, doce cuartos es tres. Un cuarto por menos veinticuatro. menos veinticuatro, menos veinticuatro partido cuatro, que te queda menos seis. Y un cuarto por menos veinte, menos veinte partido cuatro, que te queda menos cinco. Genial, todo más sencillo. Sobre todo porque aquí tengo ahora un uno y para hacer ceros con el dos, pues va a resultar más sencillo. Oye, tranquilamente podrías haber trabajado con la fila anterior, ¿eh? Hubieras trabajado con fracciones. Se hubiera complicado un poquillo, pero el resultado hubiera sido igual de correcto. Pero así, como ves, pues la cosa va a ser más sencilla. Entonces, finalmente, ahora tenemos que hacer ceros con este uno arriba. Ese será el último paso. Entonces, ¿qué número hay que multiplicar al uno tal que al sumarlo con dos nos dé cero? Pues claramente menos dos. Multiplicamos menos dos por la segunda fila más la primera fila. Entonces escribimos ahí una matriz por bloques. La última fila no interviene, la copiamos. La segunda fila es la que hace ceros, luego la copiamos y ahora en lugar de la primera fila ponemos menos dos por la segunda fila más la primera fila. Pues vamos a hacer esto poco a poco. Entonces vamos a multiplicar en primer lugar menos dos por la segunda fila. Pues tendríamos menos dos por cero, cero, menos dos por uno, menos dos, menos dos por cero, cero, menos dos por tres, menos seis, menos dos por menos seis, doce, y menos dos por menos cinco, diez. Eso lo sumamos a la primera fila, copiamos arriba la primera fila y oye, realizamos esta suma. Tenemos menos uno más cero, menos uno, dos menos dos, cero, 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 menos seis, menos uno, menos diez más doce, dos, y menos ocho más diez, dos, ojito, no te equivoques con las operaciones. Ya sabes, esto que hemos obtenido, pues lo vamos a poner ahí en lugar de la primera fila. Entonces, bueno, genial, puedes observar que en el primer bloque tenemos una matriz diagonal. Hemos hecho ceros debajo y encima de la diagonal, pero buscamos la matriz identidad en el primer bloque. Esto va a ser muy sencillo, simplemente cuando no tengamos en el elemento de la diagonal del primer bloque un 1, multiplicamos por su inverso. En este caso, fíjate que sólo nos fallan estos menos 1. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar menos 1 por la primera fila y menos 1 por la tercera fila. Entonces, esto nos quedaría matriz por bloques, pues la segunda fila no la vamos a tocar, así que se copia. Ahora, menos 1 por la primera fila, pues ya sabes que es cambiar el signo. Entonces, pondremos menos 1 por menos 1 es 1, menos 1 por 0 es 0, menos 1 por 0 es 0, cambiamos el signo como digo, ahora ponemos un 1, un menos 2, un menos 2, y la última fila igual, multiplicamos por menos 1, cambiamos de signo. Bueno, pues tendremos 0, 0, ahora 1, 2, menos 5, menos 4. Y entonces, ya tenemos en el primer bloque la matriz identidad. Ya sabes que entonces, llegamos a que la matriz A es invertible, ya lo sabíamos de antes, y pues esta matriz que hemos obtenido en el segundo bloque será la matriz inversa de A, será A-1. Entonces, copiamos aquí la matriz A-1, es este segundo bloque, y bueno, ya está, ya tenemos la matriz inversa de A. Ya sabes que ahora, pues podríamos comprobar que lo hemos hecho bien. Para ello, pues es ver que esta es la matriz inversa de A. Multiplicamos ambas, y vemos que eso tiene la matriz identidad. Lo haces, y eso es así. Espero que te haya gustado este vídeo, si es así, gracias por pulsar me gusta, y te agradezco un montón que te suscribas a mi canal, donde encontrarás miles de vídeos explicados paso a paso, de secundaria, bachillerato y universidad, tan claros como este. A mí, cueste lo que me cueste, el objetivo siempre es que lo entiendas perfectamente, como así ha pasado con este vídeo. Muchísimas gracias, y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!